Ya nos habían advertido las autoridades que venía Narda, no como huracán, sino como una tormenta tropical y ya conocemos, ya sabemos que estas tormentas tropicales traen mucha agua, mucha lluvia, algo de vientos y esto, bueno, pues genera problemas como sucedió con Lorena en semanas pasadas. Si vea usted, por ejemplo, alguno de estos, este es el río Yelapa, que bueno, pues se desbordó muchísima agua y a lo largo de toda la tarde de ayer, hoy, pues vea usted la cantidad de agua que viene bajando de la zona de la sierra hacia las cuencas hidrológicas. Así es que problemas en diferentes puntos del estado de Jalisco. Pero vamos rápidamente con Román Ortega, reportero de seguridad de Meganoticias, que estuvo al tanto, pendiente, informándole usted al momento de lo que sucedió. Vea usted la fuerza del agua, el río Cuale. También tendremos los detalles, la información. Román. Hola, ¿qué tal, Raúl? Amigos, en casa, como ya lo adelantabas, pues inundaciones, ríos desbordados y casas afectadas por el paso de la depresión tropical Narda. La unidad estatal de protección civil reporta 268 viviendas afectadas. Esto en comunidades o en lugares como Ciudad Guzmán, La Tecolotera, en Cihuatlán, la comunidad de Morelos, en Tomatlán, Punta Pérula y Juan Gil Preciado. Estos dos últimos, en el municipio de La Huerta, también un derrumbe de aproximadamente unos 30 metros de lodo en el kilómetro 90 de la carretera federal 200. Se evacuaron a 452 personas, 200 en Chamela y 252. Esto en el rebalse, en el municipio de Cihuatlán y en el poblado de Chamela, en el municipio de La Huerta. En estos municipios se instalaron 11 refugios temporales con cerca de 1.300 espacios. Al momento hay alrededor de 386 personas. Ya lo adelantabas en las imágenes, Raúl, el desbordamiento del río Yelapa. Y, bueno, en este poblado, en esta playa de Yelapa, se confirmó el fallecimiento de una persona de 66 años de edad por un desvanecimiento dentro de su hogar. No tuvo nada que ver, bueno, el agua o que haya sido arrastrada, como en un principio se reportaba, sino fue un desvanecimiento dentro de su vivienda. Hay que señalar también, Raúl, que a lo largo del día, la Unidad Estatal de Protección Civil del Estado realizó un total de 37 rescates de personas que en diferentes circunstancias quedaron atrapadas en las corrientes de los arroyos o en sus mismas comunidades, Raúl. Fueron 37. En la mayoría de ellos, pues, hubo la necesidad de utilizar el helicóptero Fénix de la corporación para poder realizar estos rescates. En tanto, en el municipio de Puerto Vallarta, la unidad municipal de Guardavidas rescató también a una persona, un hombre que había quedado, se quedó a dormir debajo de un puente en lo que es el río Pitillal. La creciente bajó rápidamente, creció cerca de cuatro metros. Afortunadamente, esta persona, pues, estaba en la parte de los cimientos, precisamente del puente Raúl, en una parte alta. Afortunadamente, pues, esto le dio protección. Sin embargo, pues, sí quedó atrapado por varias horas, hasta que finalmente fueron los guardavidas municipales de Puerto Vallarta los que, pues, lograron rescatarlos. Se reportó también el desbordamiento del río Cualen, Puerto Vallarta, arrastró dos vehículos que estaban estacionados a la orilla del río. Esto, a la altura de la colonia Buenos Aires. Entonces, afortunadamente, sin personas, en el interior, fueron, pues, arrastrados varios metros. Sin embargo, bueno, llegaron los elementos de protección civil municipal para descartar que hubiera precisamente personas en el interior. En la colonia, Emiliano... Oye, Román, estamos viendo las imágenes de algunos de los rescates de las personas allá en estos ríos de Lapa y el Cuale, allá en Puerto Vallarta. Bueno, es impresionante lo que está viendo usted en estas imágenes y también utilizando los helicópteros o el helicóptero de protección civil para el rescate de esta persona que se quedó, ya nos decía Román, que había quedado, pues, dormida abajo del puente. Y ahí estamos viendo algunas de las maniobras de protección civil para tratar de rescatarlo. Bueno, lo rescataron, una situación complicada, difícil. Ahí ve usted a los elementos de protección civil, pues, también con todo el gran esfuerzo que ya nos comentaba Román Ortega para poder rescatar a esa persona con vida. Y, bueno, pues, verdaderamente labores extraordinarias, Román. Así es. Y, bueno, te comentaba, Raúl, que en la colonia Emiliano Zapata de Puerto Vallarta el agua ingresó a varias casas, algunos negocios. Sin embargo, bueno, todavía la unidad municipal de protección civil de Puerto Vallarta no ha dado el informe o el reporte de cuántas casas exactamente o cuántos negocios se vieron afectados por esta situación. En la zona centro, en la zona centro de Puerto Vallarta, hubo dos hoteles que también, pues, se vieron afectados con ingreso de agua, con inundación, solo en la parte del estacionamiento no ingresó ya lo que es la parte propiamente de la construcción. Este es el reporte del paso de Narda por las costas de Jalisco, Raúl. Bueno, pues, ahí tiene usted. Así es que llevamos Lorena, llevamos Narda, y vamos a ver porque, bueno, todavía los expertos ven que hay formaciones que se pudieran dar en las próximas horas, en los próximos días. Así es que, bueno, aquí en Guadalajara también estuvo tupidita la lluvia.